¿Cómo estás? Dime qué tal te va con ella Dime cómo estás Yo estoy aquí, cariño mío Y aún lo paso mal Echo de menos tu calor Y nunca te podré olvidar Hoy salí Para intentar no recordarte Y no lo conseguí Me cuesta tanto acostumbrarme A seguir sin ti Te quiero tanto corazón Eres mi única ilusión Pero ¿por qué, mi amor? Es porque tiene la belleza Que no tengo yo Pues que te gustan sus caricias Y las mías no ¿Qué tiene que no tenga yo? No puedo ser feliz Si no te tengo vida mía Para mí es el fin Ella jamás podrá quererte Como yo a ti ¿Qué tiene que no tenga yo? Nada más Solo me queda tu fotografía Y nada más Daría todo por tenerte Y escuchar tu voz Vuelve conmigo por favor Te necesito corazón Es verdad Que vas con ella de la mano Dime Si es verdad Que la cariñas con ternura Y que le das tu amor Que mala suerte tuve yo Que mala suerte tuve yo Pero ¿por qué, mi amor? Es porque tiene la belleza Que no tengo yo Es que te gustan sus caricias Y las mías no ¿Qué tiene que no tenga yo? No puedo ser feliz Si no te tengo vida mía Para mí es el fin Que ya jamás podrá quererte Como yo a ti Que tiene que no tenga yo Pero ¿por qué, mi amor? Es porque tiene la belleza Que no tengo yo Es que te gustan sus caricias Y las mías no Que tiene que no tenga yo No puedo ser feliz Si no te tengo vida mía No puedo ser feliz 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 Gracias.